El Pleno de Corte analizará uno de los últimos proyectos del ministro José Ramón Cosío, en donde propone inconstitucional que el Ministerio Público, MP, acceda a información bancaria sin previa orden de un juez. En su ponencia, el ministro Cosío, que concluirá su periodo el 30 de noviembre, retoma el emitido por la primera sala en noviembre, en el que se declaró la inconstitucionalidad del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito. El caso a discutir, es un amparo en favor de Pedro Guillén, acusado de no declarar ingresos por 1.4 millones de pesos, en 2012, por lo que es acusado de fraude. En 2017, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, declaró inconstitucional el artículo de la Ley de Instituciones de Crédito que faculta a las procuradurías a acceder sin orden judicial e información bancaria de personas bajo investigación. Con este criterio, la investigación en contra de la maestra Elvester Gordillo, acusada de delitos fiscales se vino abajo, y en el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, obligó a la Procuraduría General de la República, a pedir un juicio abreviado. Desde que la Corte emitió el criterio, la PGR ha intentado repetir las pruebas que pudieran ser tachadas e ilícitas en los casos que están en riesgo, antes de que los jueces echen abajo los asuntos.